A sus 81 años, Don Oscar es un jinete y sastre reconocido de la vieja metrópoli. En estos días, luce muy contento, porque aquí, en el Campo Ayala, se retoma una tradición que atrajo a muchos costarricenses. Se trata de las fiestas agostinas, una actividad popular que le trae muchos recuerdos. La fiesta entera, vestida entera y la chaqueta como esta que traigo, la chaqueta cartago, que siempre se llamaba así. Todo el mundo casi vestía con solo esto. Esas fiestas, por motivo de que hicieron ahí los tribunales y todo eso, en aquellos años nos quedamos donde dejarlas de hacer. Inclusive las últimas las hicimos ahí atrás de la basílica, hace más o menos unos 30 años. Yo entiendo que estas fiestas agostinas datan desde el año 1700, acá con la colonia. Y que me han contado algunos que aquí se hacían las corridas de toros a la usanza española. La gente se vestía bien, se hacía rejoneo a caballo. Este era el vestuario tradicional de las damas cartaginesas durante las fiestas. No podían faltar las actividades equinas y también taurinas. Vamos a iniciar el día 5 de agosto con un tremendo bingo. Continuamos hasta el 15 con un tremendo baile para celebrar el Día de las Madres, acá en el campo de Ayala. Correcto, aquí vamos a tener mascaradas, vamos a tener cimarronas, vamos a tener las comidas tradicionales de la provincia. Como el picadillo de chayote más grande jamás hecho en el país. Acá, de allá abajo, los chayotes vienen de Ujarrás, de donde van muchos chayotes a toda parte del mundo. Ese va a ser el día domingo 14 de agosto. Para la Cruz Roja es muy importante la realización de este evento, ya que nos permitirá generar ingresos que ayudarán a la comunidad, no solo de Paraíso, sino a la comunidad en general de Cartago y a la Cruz Roja Costarricense. Para estas fiestas agustinas tenemos variedad en lo que es La Monta, en lo que es varias ganaderías que los van a acompañar, los Azul, 3X, mucho, mucho, mucho lo que es la parte de espectáculos también equinos. Desde la antigua plaza que le llamaban El Matadero, ahora un plantel municipal, y gente, gente de la más vieja, verdad, las Adores, un Gutiérrez, un Alborbolio, gente del pasado que han siempre vivido las fiestas agustinas y por eso se reviven nuevamente. Una celebración muy tradicional, una oportunidad para ayudar a la Cruz Roja. ¡Gracias!